...el juez Ojea sancionó fuera de la... Y ahora vamos a El Salvador entonces, porque allí también hay una jugada que merece una reflexión de parte de Mario Gask. Una falta violenta, al parecer, de Víctor Castañeda, el hombre de Palestina. La imagen que llega desde El Salvador. Es una jugada que es intrascendente, el jugador va a despejar tranquilamente, yo no sé, viene este jugador y... Se tira con las dos piernas y listo, una jugada muy parecida que le hizo otro día Ricardo Toro, un jugador argentino, que todas las censuramos. A un jugador uruguayo. A un jugador uruguayo, perdón. Y en el aire se tira, cuando este jugador ya había desprendido del balón, levantándolo prácticamente en vilo, con ambas piernas, con una jugada tan riesgosa que yo creo que es motivo de toda censura la situación de este jugador de Castañeda. Porque eso no está permitido en el reglamento. Esa es la violencia que queremos definitivamente desterrar, porque en ninguna parte del mundo y ningún partido se va a jugar, se va a ganar jugando así. Si el jugador hubiese entrado de frente a la pelota, le creo que es una jugada riesgosa, una jugada peligrosa, pero va de lado prácticamente sin ninguna posibilidad de trabajar, solamente con intención de derribar al jugador rival en ese momento. Mario, usted sabe que Saracho terminó con 10.